Ya no importa lo que diga A ti siempre te da igual Si es verdad o si es mentira Eso tú decidirás Ya no quieres ni intentar escucharme ¿Para qué pelear? ¿Para qué intentar? Si siempre es igual Ya no va a cambiar Tú sientes calor Mientras yo muero de frío Tu necesidad de tener la verdad Solo estás logrando que seamos adversarios Yo te pido paz Tú me das guerra Yo quiero soltar Tú más te aferras Siento que me ajo Acá a tu lado Estoy desesperado Dejemos de hacernos tanto daño Por favor De mi amante a mi enemiga Ya no sé en quién confiar Por mucho que yo huía No podía escapar Me tenías en la palma de tus manos No era capaz De dejarte atrás Y siempre es igual Y siempre es igual Ya no va a cambiar Tú sientes calor Mientras yo muero de frío Tu necesidad de tener la verdad Solo estás logrando Solo estás logrando que seamos adversarios Yo te pido paz Tú me das guerra Yo quiero soltar Tú más te aferras Siento que me ajo Siento que me ajo Acá a tu lado Estoy desesperado Dejemos de hacernos tanto daño Por favor Yo te pido paz Tú me das guerra Yo quiero soltar Tú más te aferras Siento que me ajo Acá a tu lado Estoy desesperado Dejemos de hacernos tanto daño Por favor Dejemos de hacernos tanto daño Por favor